La emisora que transforma la vida a todos nuestros escuchas, porque día a día están ahí sintonizándonos y a través de nuestros diferentes contenidos culturales, sociales, pedagógicos, les llevamos ese mensaje a todos nuestros oyentes. Chiriguara Estéreo es una emisora que emite muchos contenidos didácticos. Los mayores aportes que le ha hecho la emisora Chiriguara Estéreo a nuestra comunidad chiriguanera y todos los pueblos circunvecinos, todos los municipios, es enseñarle a toda la nueva generación lo que es la locución. Y además hacemos programas con ellos en vivo y directo. Este es el mayor aporte que le presta esta emisora a toda la comunidad. Bueno, la mayor expectativa de la emisora es seguir funcionando, pero con más tecnología, con más capacidad para llegar a todos los rincones, no solamente del departamento, sino también a todos los rincones de Colombia. Ya que en cada municipio debe haber una emisora comunitaria porque eso le favorece a todos los habitantes del municipio. Las emisoras estamos ahí para llevarle un mensaje de esperanza a todas las personas que nos escuchan.